¡Hola! Una vez más me presento, les doy la más cordial bienvenida a mi canal. Soy Leslie Deu y en esta ocasión traigo una idea para un día muy muy especial, sobre todo para los niños, porque es una idea para el día del niño, donde también podemos aprovechar este día de enseñarles palabra de Dios también a los pequeños. ¿Qué vamos a necesitar? Bueno, los materiales que vamos a necesitar son cartulina, también una impresora para poder imprimir estas cosas que yo les voy a compartir, y también un pocket chart o la vida pocket chart que les enseñé a hacer videos atrás, o si no, solamente una pared. No debemos complicarnos con los materiales. Entonces, que ya sabemos esto, vamos a ver de qué se trata esta idea. Ya les mencioné la lista de materiales que vamos a utilizar. Yo sé que en este tiempo algunos materiales son difíciles de encontrar, por eso simplemente vamos a utilizar cartulina y unas impresiones para no complicarnos. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer un pequeño librito con nuestra cartulina. La cartulina grande la vamos a doblar por la mitad y la cortamos, y luego la volvemos a doblar la mitad para aprovechar el material, y vamos a hacer un librito más o menos de este tamaño, donde les vamos a enseñar a los niños acerca de algunos niños o jovencitos que la Biblia menciona y que podemos aprender de ellos. La portada dice, soy niño, ¿qué quiere Dios de mí? Y eso es lo que vamos a descubrir. Vamos a descubrir qué quiere Dios de nosotros y también una palabra que va a estar escondida. Para eso vamos a utilizar nuestro pocket chart o una pared o una pizarra, no se compliquen, lo que ustedes tengan a disposición, lo que ustedes tengan a mano. Y vamos a elaborar pequeñas letras con los nombres de cada uno de los niños o personajes de la Biblia que van a ser mencionados en esta enseñanza, para luego descubrir con sus nombres cuál es la palabra que está oculta. Así que vamos a ir avanzando con esto, y si quieren podemos agregar algo más, caracterizarnos como si fuéramos detectives. Vamos a buscar una lupa o un gorrito para ponernos o una pequeña chaqueta para que podamos descubrir juntos qué es lo que quiere Dios de mí. Vamos a ver entonces cómo podemos hacer esta lección y recuerden que este material está a disposición en forma gratuita para ustedes en mi blog. Bien, estamos listos para hacer un descubrimiento. Vamos a descubrir qué quiere Dios que hagamos nosotros. ¿Soy un niño? ¿Qué quiere Dios de mí? Eso lo vamos a descubrir ahora. Y vamos a ver el ejemplo de distintos personajes bíblicos, niños y jovencitos, que nos van a ayudar a descubrir lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Vamos a ver el ejemplo de estos personajes. Comenzamos entonces a descubrir el primero de ellos. ¿Quién será? Vamos a ver... ¡Wow! Tenemos a Samuel. Samuel nos recuerda que debemos ser colaboradores. A ver, quiero escuchar que debemos ser colaboradores. Sí, Samuel desde pequeñito, desde chiquitito, ayudaba en los trabajos del tabernáculo. Él ayudaba a Elí, un sacerdote muy viejito que ministraba en Silo. La Biblia nos dice en primero de Samuel, capítulo 2, versículo 18, que Samuel ministraba en la presencia de Jehová. ¿Saben una cosa? Aunque Samuel no vivía con sus padres Ana y Elcana, él igual hacía lo correcto ante los ojos de Dios. ¡Qué increíble! A veces los papás tienen que estar mirándonos para que nosotros nos portemos bien. Pero Samuel, que no vivía con sus padres, igual hacía lo correcto. La Biblia también nos dice que Samuel, mientras iba creciendo, era acepto delante de Dios y también delante de los hombres. Cuando Samuel creció, fue usado por Dios. ¿Cómo? Como profeta y juez de Israel. Ahora yo te pregunto, ¿te cuesta a ti ser colaborador? ¿Te cuesta ayudar a otros? ¿Te cuesta ayudar en las tareas de la casa? ¿Qué pasa cuando mamá te pide que ayudes en alguna labor del hogar? ¿Reclamas? ¿Te molesta? ¿No lo haces? Qué gran ejemplo nos da Samuel, que él estaba dispuesto a ayudar siempre y a colaborar con otros. Vamos a ver entonces si sabemos cómo se llamaba este personaje que acabamos de mencionar. Para descubrir una letra, algo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Cómo se llamaba? Sí, escuché bien, se llamaba Samuel. Y lo vamos a poner aquí el nombre de este personaje en la Biblia que era colaborador. Muy bien, ponemos la letra y tenemos Samuel. Ojo con las letras en amarillo. Vamos a ir descubriendo el siguiente personaje también. Vamos a descubrir qué otro personaje de la Biblia tenemos para poder imitar también. Es Timoteo. Timoteo nos enseña que debemos aprender la palabra de Dios. Sí. ¿Y por qué? Porque la Biblia nos dice que Timoteo desde pequeñito sabía de las Escrituras. ¿Por qué él sabía tanto? Porque su mamá Eunice y su abuelita Loida se preocuparon de enseñarle la palabra de Dios. Timoteo tenía un padre que era griego y él no conocía las Escrituras. Pero su abuelita y su mamá se encargaron de enseñarle. Y lo más importante, Timoteo tuvo la disposición para aprender de las Escrituras. El apóstol Pablo dijo en 2 Timoteo 3.15 Y que desde la niñez ha sabido las Escrituras las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Qué pasó con Timoteo cuando creció? Él llegó a ser un colaborador del apóstol Pablo y también llegó a ser pastor de la iglesia en Éfeso. ¿Por qué? Porque él estuvo dispuesto a aprender de la palabra de Dios. Ahora yo te pregunto, ¿te aburre leer la Biblia? ¿Te aburre que te enseñen la palabra de Dios? ¿Qué pasa cuando alguien te va a enseñar la palabra de Dios? Dice, ¡ay, qué fume, qué aburrido! No, no, esa no debe ser la actitud que debemos tener. Debemos imitar a Timoteo porque aprovechó su tiempo desde pequeñito en aprender la palabra de Dios. ¿Cómo se llama el segundo personaje que acabamos de aprender? Para descubrir la palabra que vamos a encontrar en este crucigrama, se llama Timoteo. Muy bien, vamos a poner aquí entonces la palabra Timoteo, que nos enseña Timoteo a aprender la palabra de Dios. Vamos a poner aquí entonces el nombre de Timoteo. Muy bien, se formó una pista más. Dice, ¡sé! Vamos a ver cuál será esta palabra escondida. Vamos a ver el siguiente personaje. ¿Qué quiere Dios de mí? Vamos a ver. María es el siguiente personaje. Es la hermana de Moisés y María nos enseña que debemos preocuparnos por otros. ¿Qué pasaba? Yo les voy a contar que María, la hermana de Moisés, junto con su familia y muchos más del pueblo hebreo, vivían tiempos muy difíciles. Ellos eran esclavos en tierra de Egipto y el faraón de ese tiempo estaba tan enojado de que aumentara el número de hebreos que decidió hacer algo. Que todos los niños que nacieran, que fueran hombrecitos, iban a ser arrojados al río Nilo para morir ahogados. La mamá de María, Jocaved estaba embarazada y tuvo un hijo varón y no quería ni su mamá ni ella que mataran a su hermanito. Por eso lo ocultaron durante tres meses. Pero cuando ya no podían ocultarlo más, la mamá, Jocaved, lo puso en una canastita. Y esa canastita la puso en el río Nilo. María no quería dejar solo a su hermanito, así que lo vigiló. ¿Qué pasaba con él? Cuando de pronto la princesa, hija del faraón que se estaba bañando en el río, escuchó un llanto de bebé y al pedir que abrieran esa canastita, encontraron a un hermoso niñito. Cuando María vio esto, que la hija del faraón había encontrado a su hermanito, ella le ofreció encontrar una persona que cuidara a ese niño que habían encontrado. Y llamó a su propia mamá para que cuidara a ese niño. La hija del faraón estuvo de acuerdo. Así que fue su propia mamá quien al final crió a ese bebé. Después que el niño creció, la princesa lo adoptó y le puso por nombre Moisés. ¡Qué lindo ejemplo nos da María! Ella estaba preocupada por su mamá y también por lo que iba a pasar con su hermanito Moisés. ¿Y a ti te cuesta preocuparte por los demás? ¿O solamente piensas en ti, en ti y en ti y los demás no importan? ¡Qué gran ejemplo nos da María! Estar pendiente de las necesidades de los demás. Vamos a ver entonces el otro nombre que hemos descubierto de este ejemplo de María. María que se preocupó por los demás. Vamos a poner el nombre de ella aquí. Y vamos a ver, ¡guau! Se está formando ya una palabra. ¿Qué quiere Dios de mí? Que siga estos ejemplos y también algo más que vamos a ir descubriendo. Vamos a ver ahora a quién tenemos. Tenemos a David, que nos recuerda que debemos ser valientes como David. ¿Quién era David? David era el menor de todos sus hermanos y él era un pastor de oveja. Él las cuidaba y las protegía. ¿De quién? Del león y del oso. El pueblo de Israel estaba en guerra en ese momento y algunos de sus hermanos habían ido a la guerra. Cuando David vio que un filisteo gigante amenazaba por 40 días al pueblo de Dios, él no se quedó tranquilo porque ese gigante se estaba burlando del Dios de Israel. David sabía quién era Dios y por eso él se enfrentó a ese gigante. Cuando se enfrenta al gigante le dice, Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has provocado. David sabía quién era Dios y sólo con una piedra y su onda, y hirió al gigante Goliat y luego lo mató. ¡Qué valiente fue David! Y yo te pregunto ahora, ¿qué haces tú cuando escuchas que alguien se burla de Dios? ¿Cómo reaccionó David cuando escuchó que ese gigante se estaba burlando del Dios de Israel? ¿Te da temor decir que crees en Dios? A David no le dio miedo, él fue valiente. Por eso David nos recuerda que debemos ser valientes, porque Dios está con nosotros y no debemos tener miedo a aquellos que se burlan de nuestro Dios. Vamos a conocer entonces la siguiente palabra, que es el nombre del personaje que acabamos de ver. ¿Cómo se llamaba? Sí, se llamaba David. Vamos a poner el nombre de David y vamos a formar nuestra siguiente palabra. Ahí está. Vamos con nuestras pistas. Tenemos a Samuel, a Timoteo, a María y a David. Y estamos formando aquí con amarillo una nueva palabra, que es lo que Dios quiere que nosotros también podamos hacer. Vamos a ver quién es el siguiente personaje. Tenemos a... ¡Josías! Josías nos recuerda que debemos hacer lo bueno. Les voy a decir quién era Josías. Josías comenzó a reinar en Judá, el reino del sur de Israel, cuando él tenía ocho años de edad. A pesar de que su abuelo Manasés y su padre Amón habían hecho cosas muy, muy malas, habían desobedecido a Dios y habían sido reyes crueles, Josías fue diferente. La Biblia nos dice en 2 de Reyes, capítulo 22, versículo 10, que Josías hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Él gobernó o reinó durante 31 años y hubo grandes reformas en su reinado. También la Biblia nos dice que desde los tiempos de David no se veía un rey como Josías. Yo te pregunto, ¿hay alguien en tu familia que no conoce a Dios ni le obedezca? ¿Te es difícil hacer lo bueno cuando todas las personas que conoces hacen lo malo? ¡Qué buen ejemplo nos da Josías! Aunque el abuelo y el papá de Josías hicieron cosas muy malas, se olvidaron de Dios y no le obedecieron, Josías buscó hacer lo recto ante los ojos de Dios. Él hizo lo bueno siempre. Vamos entonces a poner el nombre del personaje que acabamos de ver. ¿Cómo se llamaba? Sí, Josías. Vamos a poner aquí entonces el nombre de Josías para seguir descubriendo juntos que quiere Dios que yo haga también. Vamos a poner Josías. Y ya se está formando la palabra que estaba escondida en los nombres de estos personajes. Vamos a ver el último de estos personajes. Ya hemos descubierto algunos personajes que Dios quiere que nosotros tomemos como ejemplo de lo que ellos hicieron. Pero nos falta uno. Y también nos falta una letra para completar lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Vamos a ver el último personaje que tenemos en nuestro librito. ¿Qué quiere Dios de mí? Vamos a ver. Les presento a Rode. Su nombre significa rosa. Y es una joven que está mencionada en el Nuevo Testamento. Rode nos recuerda que debemos orar por otros. Esta muchacha servía en la casa de María, mamá de Juan Marcos, en Jerusalén. Ella y otros creyentes estaban reunidos en casa de María orando a nuestro Dios. ¿Y por qué le estaban orando? Estaban orando por el apóstol Pedro que estaba en la cárcel. De pronto se escuchó la puerta y Rode fue a abrir. Pero antes preguntó quién era, ya que a causa de la persecución no podía llegar y abrir la puerta. Tenía que ser muy cuidadosa. Rode reconoció la voz de Pedro y estaba tan contenta de que Dios había respondido la oración que no abrió la puerta, la dejó cerrada, dejó a Pedro ahí y fue a contarle a los hermanos que Pedro estaba afuera. Los hermanos que estaban orando por Pedro no le creyeron a Rode. Pero luego, después de abrir la puerta, se dieron cuenta que Rode dijo la verdad y Dios había respondido la oración. Ahora yo te pregunto, ¿oras por otras personas? ¿oras por otros hermanos en la fe que están pasando por alguna dificultad? ¿O solamente oras por tus propias peticiones? Mira qué lindo ejemplo nos da Rode. Rode nos recuerda que debemos orar por otros y confiar en que Dios tiene poder para contestar la oración y maravillarnos de que Dios sí realmente responde la oración de sus hijos. Vamos entonces a poner el último nombre del personaje que acabamos de ver. Ella era una jovencita. ¿Cómo se llamaba? Rode. Muy bien. Vamos a poner aquí el nombre de Rode. Muy bien. Ya descubrimos la palabra que estaba oculta. ¿Cuál es esa palabra si la pueden leer conmigo? Servir. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué quiere Dios de ti? Él quiere que tú le sirvas con todo tu corazón. Que sigas también los ejemplos de Samuel, de Timoteo, de María, de David, de Josías y de Rode. Tú también puedes servir a nuestro Dios. ¿Cómo? Con todo tu corazón. Así que, gracias a Dios, hemos descubierto lo que Dios quiere también que tú y yo hagamos. Soy un niño. ¿Qué quiere Dios de mí? Ya lo hemos descubierto. Bien, qué lindo ejemplo nos dan estos niños y jóvenes mencionados en la Escritura. Y lo más importante, que Dios quiere que nosotros, también adultos, le sirvamos a Él con todo nuestro corazón. Espero que esta idea sea de utilidad para ustedes. Y yo me despido diciendo, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Bendiciones.